Hola Gustavo, un gusto saludarte a ti, a todos y todas. Y sí, en un miércoles muy especial por la partida del entrañable Enrique Dussel, como tú bien decías, bueno, un pensador de la liberación, ¿verdad?, para América Latina y el Caribe. Y un referente para Claxo, un amigo de Claxo, bueno, un premio Claxo porque recordemos que tuvimos el honor de poder premiarlo en nuestra última conferencia latinoamericana y caribeña allí en México, en su casa por adopción en la UNAM en junio del año pasado. Con mucha tristeza por su partida física, pero desde ya con la certeza, la convicción, ¿verdad?, de que su pensamiento nos va a acompañar por mucho tiempo, por, digamos, varias, no solo en este programa especial de Info Claxo, sino que varias generaciones van a apropiarse de su pensamiento, a integrarlo y a reflexionar hacia lo que él soñaba que es una América Latina y una América Latina y el Caribe más justa y más equitativa, con justicia social, liberada, podríamos decir, si usamos sus palabras. Efectivamente, nos dejó entonces Enrique Dussel, que recordemos que nació en Argentina, en La Paz, en el año 1934, y que se formó en filosofía, en historia, en teología, argentino de nacimiento y luego naturalizado mexicano. Bueno, es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, una corriente de pensamiento que sin duda marca, marcó y marca muchísimo a nuestra región, una corriente de pensamiento que busca desarrollar una filosofía desde la perspectiva de los pueblos oprimidos de América Latina. La trayectoria de Enrique Dussel, por supuesto que es muy vasta como para poderla resumir en esta columna, hemos decidido dedicar la columna en homenaje y en honor a él, pero tomaremos solamente algunos elementos a cuenta de lo que dirán quienes me acompañan en este programa especial de Info Claxo, homenaje a Enrique Dussel. Decíamos entonces que se formó en Argentina, se doctoró en filosofía y luego hizo estudios de posgrados en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de París, en Francia. Trabajó en la Universidad Nacional de la Plata, en Argentina, allá por la década de 1960, enseñando filosofía. En 1976 y por el golpe de Estado militar en Argentina, por la dictadura en Argentina, se exilió en México, donde su trayectoria académica continuó y participó, por supuesto, como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, también en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de numerosísimas universidades en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Y por supuesto que tiene una extensísima obra que abarca temas vinculados a la ética, a la filosofía política, a la filosofía latinoamericana, a la teología de la liberación y a la filosofía de la liberación. Quizás, por seleccionar algunos libros, el más, digamos, uno de los primeros más conocidos fue Filosofía de la Liberación, en 1973, seguido en 1978 por Política de la Liberación. Y luego, su obra, digamos, es extensísima, como decía recién y como tú mencionabas, Gustavo, en la introducción, tenemos varias de sus obras en nuestra librería latinoamericana y caribeña. ¿Por qué se caracteriza el pensamiento de Enrique Dussel? Bueno, una de las características principales es su crítica a la modernidad occidental, modernidad occidental a la que considera una ideología de dominación y propone una filosofía de la liberación que se basa en la perspectiva de los pueblos oprimidos de América Latina. Esta perspectiva, según el pensamiento de Enrique Dussel, es la única que puede dar lugar a una sociedad justa y equitativa. Su pensamiento influyó de manera significativa en todo el pensamiento filosófico latinoamericano y particularmente en el movimiento de la teología de la liberación. Las principales contribuciones, como dije, se vinculan a la crítica a la modernidad occidental, al desarrollo de la perspectiva de los oprimidos, a la ética de la liberación y a la política de la liberación. En los últimos años, o en su producción más reciente, Dussel desarrolló todas estas ideas en algunas obras relativamente recientes, ¿verdad? 20 tesis de economía política en 2008, el pensamiento filosófico latinoamericano en el siglo XX, 2011, epistemología de la liberación, ética de la liberación en la era de la globalización. Todas estas son obras relativamente recientes. Allí incorpora, además de la crítica a la modernidad, la globalización y la crisis de la modernidad, donde sostiene que la globalización no ha hecho más que intensificar la dominación de los pueblos oprimidos de América Latina por parte de los países centrales, y que esta dominación se basa en la ideología de la modernidad occidental que considera a los pueblos oprimidos como inferiores. Dussel argumenta que la modernidad occidental se caracteriza por una serie de principios entre los que podemos destacar el eurocentrismo, el antropocentrismo y el racionalismo. Allí también hace una crítica interesante a las formas de conocimiento, a la creencia en la razón como el único camino al conocimiento, ¿verdad? Y es en base a esta idea que desarrolla también sus miradas o sus perspectivas epistemológicas. Entonces, digamos, todas estas ideas, es decir, el eurocentrismo, el antropocentrismo y el racionalismo, según Dussel, han sido utilizadas para justificar la explotación y la dominación de los pueblos oprimidos, y por eso es necesaria una nueva perspectiva y una nueva epistemología. Dussel argumenta justamente que la epistemología tradicional basada en estos principios de la modernidad occidental es incapaz de comprender la realidad de otros pueblos y de otros pueblos oprimidos por ser eurocéntrica, antropocéntrica y racionalista. Nos propone desarrollar entonces una epistemología decolonial donde se cuestionen los principios de la modernidad occidental, una epistemología popular que debe estar basada en la perspectiva de estos pueblos oprimidos y una epistemología práctica que debe estar orientada a la acción transformadora. Allí encontramos claves, Gustavo, a medida que voy relatando algunos elementos de su pensamiento que conectan desde siempre con, digamos, los principios, los objetivos y el accionar de claxo, ¿verdad? En lo decolonial, en lo popular, en lo práctico, en la voluntad transformadora. Por eso decimos que Enrique Dussel, que nos ha dejado físicamente, nos marca el camino, nos ha marcado el camino en estos años y lo consideramos un integrante, digamos, de renombre de nuestra red. Recordemos también que estas ideas de Enrique Dussel son relevantes y seguirán siendo relevantes para el pensamiento latinoamericano y caribeño, para el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño y para la lucha por la justicia social en todo el mundo. En definitiva, lo que nos queda es efectivamente avanzar en el desarrollo de los principios del pensamiento que Dussel nos propuso para lograr esa efectiva transformación de nuestra región en una región más justa, más solidaria, más equitativa. Quería dedicar esta columna en el día de hoy en homenaje entonces al gran pensador, al gran intelectual, al gran ser humano que fue Enrique Dussel y que tuvimos, por suerte, desde Claxo, el privilegio de premiarlo con nuestro reconocimiento más alto que es el premio latinoamericano y caribeño a las trayectorias destacadas en ciencias sociales y humanidades en junio del año pasado. Donde, por cierto, nos dejó unas palabras que iremos compartiendo también a lo largo de este programa especial. Sí, claro que sí, Karina. Serán esas palabras las de ese momento en que recibía el premio de Claxo y muchos otros encuentros que, como decíamos al inicio de esta charla, permitió poder tener su palabra, su legado, todo su conocimiento. Y te escuchaba, digo, bueno, una persona con un nivel de lucidez aparte increíble, ¿no? Digo, porque hasta hace muy, muy poquitito tiempo, digo, con mensajes muy agudos, muy filosos con respecto a lo que viene sucediendo en el mundo. Digo, nunca perdió esa claridad para leer, para mapear un poco lo que viene sucediendo, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Por eso quería destacar a cuenta, por supuesto, de todo lo que iremos destacando a lo largo de este programa y de la intervención de los colegas que estarán participando, con quien compartieron directamente muchos casos, trabajo con él. Me refiero a Guadalupe Valencia, a quien aprovecho, por supuesto, para saludar muy afectuosamente. A José Gandarilla, integrante de nuestro comité directivo, va mi saludo también para José, y a Elvira Concheiros, todos ellos desde México, diciéndonos, contándonos, estaremos atentos, atentas, a esta trayectoria y este impacto del pensamiento de Enrique Dussel para nuestra región latinoamericana. Y, por supuesto, también a Beatriz Rackland desde Argentina, pero integrante del GT, pensamiento jurídico latinoamericano y del Estado, que, bueno, que en tantas oportunidades compartió ideas y pensamiento con Enrique Dussel. Entonces, estas ideas que él plantea, digamos, se convierten, siempre lo fueron, pero se convierten hoy, más que nunca, en un faro para el trabajo desde Claxo, ¿verdad? Honraremos su memoria incorporando sus ideas y, sobre todo, su perspectiva liberadora, crítica y en búsqueda de la transformación social en las acciones que hacemos. Gracias, Karina, por el recuerdo y por las palabras para traer un poco más de la memoria de Enrique Dussel. Te quería preguntar, te encontrás en España, digo, sé que estás para un evento, si me puedes comentar, aunque sea un minuto de eso, para poder tener algo de información sobre lo que vas a estar participando en las próximas horas en Madrid. Sí, claro, estoy efectivamente en Madrid, en España, donde estaremos desarrollando un seminario Desigualdades y Democracia, un diálogo entre América Latina y Europa, junto a la Universidad Carlos III de aquí de Madrid, a la Agenda 2030 y al Ministerio de Igualdad Social de aquí de España, que comienza el 10 de noviembre y en el que participarán colegas de América Latina y el Caribe y colegas de Europa. Estaremos debatiendo sobre dos temas que siempre han estado presentes aquí en nuestras columnas y en nuestros programas de Infoclaxo, cómo son las desigualdades y la democracia, en la relación entre estas dos regiones, entre América Latina y Europa, y por supuesto, en el marco de nuestras iniciativas, plataformas para el diálogo social. Quiero destacar que además de este seminario, estará participando la ministra de Derechos Sociales y también la viceministra de Derechos Sociales de aquí de España. Entonces, estaremos realmente realizando un diálogo, como queremos, entre academia, entre política pública y con organizaciones y movimientos sociales. Genial, Karina. Bueno, estaremos haciendo seguramente un programa especial la semana que viene para retomar algunos de estos debates que se darán ahí en el marco de estos encuentros que nos venís comentando y que se van a dar ahí en Madrid. Así que será muy valioso también el programa de la semana que viene para poder pensar estas cuestiones y que obviamente, digo, Duzel con su mirada también tenía una mirada muy fuerte sobre qué sucede en Europa, cuál es la relación con América Latina. Así que en ese sentido también hay una relación valiosa para pensarnos también en la lógica del trabajo de Enrique Duzel. Karina, un placer enorme. Bueno, gracias por este recorrido que nos permite volver a situar la importancia y la centralidad de Duzel como persona, pero también del pensamiento de Duzel en el marco del pensamiento crítico latinoamericano. Así que gracias por este encuentro. Gracias a ti, Gustavo. Y quedo muy atenta a la intervención de los demás colegas en este homenaje especial que estamos realizando a Enrique Duzel.